Esta rescataba como prioridad el concepto de la patria por sobre la clase social o la ideología. Llamaba a los trabajadores a organizarse y participar en la vida política de la nación dentro de un marco de convivencia con el Estado y el capital. En definitiva, quería que los trabajadores tuvieran su lugar en la mesa del país compartiendo un mismo proyecto con la burguesía empresaria y las instituciones tradicionales. Los trabajadores entendieron y apoyaron la nueva propuesta de convivencia planteada por el coronel Perón. En cambio, los representantes de otros sectores dominantes, incluidos algunos de sus camaradas militares, se opusieron a estos cambios y buscaron excusas para alejar al coronel de sus funciones y llevarlo a prisión. Perón había creado la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde la cual puso en marcha las primeras reformas en beneficio de la clase trabajadora, como el Estatuto del Peón de Campo, ley que dio por tierra décadas de una virtual esclavitud padecida por miles de argentinos dedicados a los trabajos rurales. Esta medida de inmenso carácter social y humanista le generó, sin embargo, numerosos enemigos. Curiosamente, el comunismo y los sectores más conservadores coincidían en atacarlo. Además, los prejuicios sociales existentes apuntaban el dedo hacia Perón por sus relaciones sentimentales con la joven actriz María Eva Duarte, la misma que hoy el mundo entero reconoce como Evita. El coronel Perón, en octubre de 1945, además de Secretario de Trabajo y Previsión, ostentaba los cargos de Ministro de Guerra y Vicepresidente de la Nación, y contaba con el apoyo de los sindicatos y la inmensa masa de trabajadores. Esto provocó la reacción de los sectores de las Fuerzas Armadas vinculados a la oligarquía y a la burguesía empresaria y de los partidos políticos tradicionales en todas sus expresiones, los que conformaron un frente de oposición a Perón, quien ante esa presión y para evitar males mayores, renunció a sus cargos y posteriormente fue apresado y enviado a la isla Martín García. Pero la respuesta de quienes simpatizaban con la causa nacional no se hizo esperar y culminó con uno de los hechos revolucionarios más importantes que recuerda la historia de nuestro país, el 17 de octubre. A mediados de octubre de 1945, Perón fue apresado y enviado a la isla Martín García. El día 17, los trabajadores y quienes simpatizaban con la causa nacional y popular del coronel se declararon en huelga y salieron a la calle. Ocuparon la Plaza de Mayo y lograron que Perón fuera dejado en libertad por orden del entonces presidente Edelmiro J. Farrell. Durante el transcurso de la jornada, Perón había sido trasladado desde la prisión en Martín García hasta el hospital militar en un intento por contener el avance de los miles de manifestantes, hombres y mujeres de humilde condición, quienes vieron en el coronel al líder que haría realidad sus anhelos de justicia social y de integración definitiva a la vida política nacional. Por todas estas significativas razones, la masiva concentración popular solo se retiró de la plaza cuando Perón habló desde el balcón de la Casa de Gobierno a todos quienes reclamaban su presencia. Esta gesta fue pacífica, sin agresiones y actitudes violentas contra los demás sectores de la sociedad y abrió la posibilidad de una convivencia sin prejuicios ni luchas de clases. Hicieron falta muchos años, muchos desencuentros, años de división, de sangre y de luto para que finalmente toda la sociedad aceptara que este cambio nos ponía a tono con el avance de...